Yo tengo una presentación acá, en la Rioja, de la Intendente Actual. En la Intendente Actual hizo otro convoco de elecciones para octubre. No puede convocar a ella porque la ley no lo permite acá. No obstante eso, hizo otro convocatorio. Pero no obstante eso, ella se presenta ahora. Pierde la elección y le están queriendo representar ante la Corte algún tipo de una medida cautelar para que la Corte invalida o suspenda la elección que se hizo en Capital. Pero no hay manera así, la democracia, ¿cómo funciona? Si cada uno que gana o pierde... Vamos a judicializar cada resultado eleccionario. Es una cosa increíble. Pero con esta Corte, bueno, es increíble. Claro, es increíble. Mañana pasada le dé lugar a ella diciendo que tiene razón usted suspenda hacer elección de Capital en la provincia de Rioja. Es un insólito, traté de hacer temor, tengo... Pero a mí no tengo temor porque yo no voy a hacer caso, por supuesto. O sea, si Inés, Prisuela y Doria prestan... Para mí la Corte quería, yo hubiera sido Uñac o yo hubiera sido Mansur, yo hago lo mismo en la elección. Lo mismo si hace la elección, lo mismo si hace que el pueblo vote y que vengan ellos a sacarlos. Que vengan estos cuatro señores, no sé si se lo pueden llamar a los señores, que van a sacarlos. Yo hubiera hecho lo mismo en la elección. Vos no le hubieras hecho caso al fallo de la Corte. Pero por supuesto, porque te vuelvo a reiterar, no tienen autoridad moral ni ética para decir que está bien o que está mal. Primero tienen que rendir cuenta ante las sociedades, las gradas y las igualidades que tienen, y las denuncias que tienen cada uno de ellos, especialmente los actos. Entonces, digamos, ellos no están en condiciones de administrar justicia ni juzgar a los argentinos. ¿Sabés qué es una de las pocas voces que tan claramente dice esto? ¿Por qué el resto no habla y no pone en claro y blanco sobre negro sobre este funcionamiento irregular de la Corte? ¿Hay miedo? ¿Qué es lo que pasa? No, no sé, porque como no sé, el tabón tiene su propia personalidad, su propio perfil. Yo vengo hablando claramente con respecto a la Corte, y lo dije claramente sobre la oportunidad que pude hablar con los colegas tuyos, de que ellos no tienen autoridad ética ni moral, no tienen. Entonces, ellos mismos tienen que hacer un paso al costado. Y además, nosotros, con comunicaditos, con declaraciones, no hacemos nada. Nosotros tenemos que volver a recuperar la capacidad de movilización y sacar a la gente a la calle, sacar a la gente a la calle. Nosotros no movemos el amperímetro en términos cuantitativos. Pues sí podemos llevar 20 colectivos de compañeros y compañeros que quieren manifestarse en representación. La mayoría del pueblo riojano en contra de una Corte que no garantiza una administración de justicia ecuánime, equitativa, justa, equilibrada, que se ajuste a derechos, se ajusta exclusivamente a la defensa de los intereses que ellos representan. Son los intereses de las corporaciones mediáticas, las corporaciones económicas, que están sintetizadas en el PRO. Entonces, todos sabemos que es así. Nunca han fallado a favor de una medida que va a ir a favor de la mayoría popular. Gobernador, vamos a seguir de cerca lo que pase ahí, entonces, en la Rioja Capital. Cualquier novedad, obviamente, ¿sabés que estamos acá a disposición? No va a pasar nada, tranquilo, no va a pasar nada. Por más que la Corte diga lo que diga, no va a pasar nada. Está muy bien. Que vengan a meterlos presos, a ver si no... Que vengan a meterlos presos, a ver si pueden hacerlo. Que se animen a eso. No, no, no son alemadas, porque además, no pueden estar 45, 46, 47 millones de argentinos en las manos de cuatro personas, de cuatro personas que están, digamos, degradando, denigrando, denigrando, digamos, lo que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se tienen que ir, se tienen un poquito de quitar, que les estén un poquito de quitar, que tienen que renunciar a reírse y permitir que vaya una Corte Suprema que pueda garantizar una administración de justicia que se ajuste a derecho y, fundamentalmente, también que defienda los intereses de la mayoría.